Preguntan que cuál es el tiempo de vida de las gallinas ponedoras y bueno, las gallinas como las mías que son de línea Highline Brown, Isa Brown o Loman Brown, estas gallinas normalmente tienen un tiempo de vida de 80 semanas de producción. La producción empieza desde la semana 18 o 20 más o menos, mis gallinas empezaron en la semana 19 con 6 días, o sea prácticamente en la semana 20 y de ahí en adelante su producción va a empezar a subir más o menos hasta la semana 26 que es cuando llegan a pico de postura, semana 26 de vida de ellas. Ahí ya llegan al 95, 96% de postura más o menos, es lo que he logrado yo con mis gallinas y desde esta semana, desde la 26, la producción empieza a bajar paulatinamente. Más o menos 20 semanas deben durar por encima del 90% de postura, o sea que de 100 huevos deben recoger más de 90. Cuando lleguen a la semana 45, 46 más o menos van a empezar a bajar la postura del 90% poco a poco con el pasar del tiempo y más o menos hasta que llegue a un 80% es que ustedes pueden sostener sus gallinas porque si no los costos se van a consumir las ventas que ustedes hagan. Así que bueno, esto es más o menos lo que debe durar una gallina ponedora, unas 80 semanas produciendo huevos. Ya después de eso pasan a descarte, las venden por carne, van buscando contactos antes de que llegue esta fecha y listo. Espero que les sirva el video, debe ser así, dejen el me gusta, compártanlo en sus historias por favor y etiqueten a alguien que le pueda servir el video. Chao.